¡No más en el final! ¡Sanamos! ¡No más en el final! ¡No más en el final! ¡Soy un amor! ¡Mirame! ¡Soy un gran! ¡Pero soy mujer! ¡Respetame! ¡Yo vivo en libertad! ¡Vivo en libertad! ¡No más en el final! 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 ¡Cuántos sueños y mentiras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!